¡Epa! ¡Manos con alegría y gozo! ¡Esas manos arriba! ¡Alábale! ¡Ay, si tú le alabas vas a sentir cómo corre el río, río de agua viva, llenando vacío! ¡Ay, si tú le alabas vas a sentir un enorme gozo, gozo de ahí arriba! ¡Es algo hermoso! ¡Ay, si tú le alabas vas a sentir cómo corre el río, río de agua viva, llenando vacío! ¡Ay, si tú le alabas vas a sentir un enorme gozo, gozo de ahí arriba! ¡Es algo hermoso! Todos los problemas que hay en tu vida, que te causan tanto dolor, la unción de Dios caerá de arriba, te dará una bendición. La paz y el gozo a tu vida llegará, la paz y el gozo a tu vida llegará. ¡Epa! ¡Epa! ¡Claro que sí, mi hermano! ¡Si le alabas! ¡Te gozas! ¡Yi! ¡Yi! Río de agua viva, llenando vacío! ¡Ay, si tú le alabas vas a sentir un enorme gozo, gozo de ahí arriba! ¡Es algo hermoso! ¡Ay, si tú le alabas vas a sentir cómo corre el río, río de agua viva, llenando vacío! ¡Ay, si tú le alabas vas a sentir un enorme gozo, gozo de ahí arriba! ¡Es algo hermoso! Todos los problemas que hay en tu vida, que te causan tanto dolor, la unción de Dios caerá de arriba, te dará una bendición. Todos los problemas que hay en tu vida, que te causan tanto dolor, la unción de Dios caerá de arriba, te dará una bendición. ¡La paz y el gozo a tu vida llegará! ¡La paz y el gozo a tu vida llegará! ¡Claro que sí!